Bueno, pues bienvenidos a este espacio que hoy sus cámaras dan dan luz para que lo conozcan los vecinos y vecinas de la Victoria de Centejo. Es un proyecto que venimos trabajando relativamente un poco de tiempo porque ha sido desarrollado principalmente por el personal municipal de obras y servicios y queríamos, como hemos hecho, como estamos haciendo en todos los barrios, que también el barrio de Resbala tuviese su espacio. Y para eso hemos convertido lo que eran las antiguas escuelas unitarias de este barrio, de la Resbala, que estaban en desuso desde hace más de una década, las hemos reconvertido, como bien se decía, en un servicio de día de menores. Un servicio que ya se venía prestando desde hace algún tiempo por parte del ayuntamiento, pero que no tenía una ubicación definida. Iban saltando de un lado hacia otro sin tener ese espacio. Y bueno, pues viendo las realidades, la disponibilidad y viendo que era un espacio que estaba abandonado y en desuso, consideramos grupo de gobierno que era el lugar idóneo para poner este servicio. Y bueno, yo creo que ha quedado un espacio acogedor, innovador, moderno, que está dividido por zona y que va a cubrir todas las necesidades de los más pequeños. Y un servicio que, como sabemos, va destinado al apoyo educativo de los más pequeños, va destinado al apoyo afectivo social, también a cubrir aquellas deficiencias que pueda tener en el ámbito familiar. Pues bueno, todos esos son los objetivos de este recurso, que cuenta con dos profesionales, para cubrir un total de 32 plazas. En lo que respecta a lo que es el servicio, pues se ha mejorado prácticamente integral. Esto era una escuela que, como decíamos antes, estaba en condiciones deficientes. Pues bueno, la accesibilidad no era la correcta. Hemos tenido que invertir también en accesibilidad, en todo lo que es electrificación, bueno, en todo lo que es hasta tener estas instalaciones. Empezamos marzo, pues contentos, cumpliendo el programa y cumpliendo los plazos que teníamos fijados. Hemos intentado utilizar mucho material del que disponíamos y también hemos hecho una pequeña inversión en mobiliario para dotarlo de modernidad a este espacio. Ahora, pues nada, corresponde abrir las puertas y que empiecen a disfrutar de estas dos salas. Como ven, son dos salas polivalentes. Y después una zona de pasillo, que con sus oficinas, con su baño de discapacidad, que también hemos tenido que crear. Y con una parte también interesante, que es una zona de lavandería, para que los chicos y chicas que están en el recurso, pues también empiecen a dominarse con el uso de poner la lavadora, todas las labores que se hacen en la vivienda, en una vivienda habitual. Y junto a esto, pues bueno, pues ya estamos proyectando lo que sería el parque infantil, que sería en la parte baja de donde nos encontramos, y también gestionando la posible compra del suelo, a ver si más pronto que tarde puede hacerse realidad ese polideportivo del barrio. Siempre los socialistas apostamos por centro cultural, por plaza, por parque infantil y por polideportivo en cada uno de los barrios. Vamos avanzando en la línea y bueno, hoy arrancamos con este servicio y seguimos dando pasito para que la resbala también tenga todos los servicios que se requieran.